¿Qué tal? Cordial saludo. Una insólita campaña que simula un sepelio o entierro se desarrolla en las calles de Medellín para evitar la muerte por el COVID-19. Este mensaje de alerta a través de carroza fúnebre, ataúd y ramo de flores no es un sepelio real. Es un mensaje emitido por la policía de Medellín, Colombia, con la intención de evitar que se incrementen las muertes por el contagio de coronavirus. Un mensaje contundente. En este caso, el uso de una carroza, un carro fúnebre, precisamente quiere invitar a los ciudadanos a la reflexión. Todo para que los ciudadanos se queden en casa durante la cuarentena obligatoria, que comenzó el pasado 25 de marzo. Si bien es cierto, el coronavirus no es sinónimo de muerte, definitivamente sí es una de las tantas consecuencias cuando no se acata la orden del gobierno nacional. La fúnebre e impactante campaña ha sido recibida con asombro. Es impresionante ver un ataúd por la calle. Porque si no es así, entonces muy posiblemente puede ser un familiar el que veamos en el ataúd y no es la idea. Para otros, la alerta de concientización es buena, pero se ven obligados a salir a la calle. Lamentablemente para nosotros los seres humanos, hay veces ver esta clase de cuadros plásticos nos sirven bastante para darnos cuenta de la realidad. Además, en la carroza se lee una contundente frase, aunque todos tenemos que morir, no nos matemos. Ahora se espera que esta campaña se extienda al resto del país porque ya deja 16 muertos y más de 900 contagios. Desde Bogotá, Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Telenoticias 31 Telemundo.